La Verdad No Te Olvide Aún Te Sigo Queriendo Y Aunque Mucho Es Que Pasó Y La Vida Nos Cambió Sigue Vivo El Sentimiento Toda Una Vida Traté A Ignorar Como No Limpias Mal Saberme Conformar A No Tenerte A Mi Lago Ha Sido Absurda Agonía Perdón Si No Te Suple Amar No Sé Que Me Decías Más Amores Como El Tú Yo Sé Solo Se Viven Una Vez Solamente Me Queda Abrecer Lo Que Fuimos Un Día Que Agonía Toda Una Vida Traté A Ignorar Como No Limpias Mal Saberme Conformar A No Tenerte A Mi Lago Ha Sido Absurda Agonía Perdón Si No Te Suple Amar No Sé Que Me Decías Más Amores Como El Tú Yo Sé Solo Se Viven Una Vez Solamente Me Queda Abrecer Lo Que Fuimos Un Día Que Agonía Perdón Si No Te Suple Amar No Sé Que No Te Suple Amar No Sé Que Merecías Más Amores Como El Tú Yo Sé Amores Como El Tú Yo Sé Solo Se Viven Una Vez Solamente Me Queda Abrecer Lo Que Fuimos Un Día Que Agonía Que Agonía Saber Que Ha Se Más Que Agonía Se Más Es... ... Está claro que ahora sí te vas a ir Está bien si tú lo decidiste así Yo prefiero subir un par de meses tu partida A vivir aferrado a tu amor toda la vida De una cosa quiero que tú estés consciente Si me alejo de tu vida es para siempre Yo no puedo obligarte a que tú por mí suspires Ni pedir que me quieras porque eso no se pide Cuando yo te besaba como a nadie en este mundo me entregaba Y está claro que mi amor no lo mereces Y pa' mi mala suerte me está doliendo perderte Es mejor que te vayas porque no se le hace daño a quien te ama Y si quieres de una vez desaparece Que un amor como el mío te lo juro en esta vida No te llegará dos veces Oye Y por ser tan mala Me quedará solita Pero porque no que vamos a hacer Cuando yo te besaba como a nadie en este mundo me entregaba Y está claro que mi amor no lo mereces Y pa' mi mala suerte me está doliendo perderte Es mejor que te vayas porque no se le hace daño a quien te ama Y si quieres de una vez desaparece Y un amor como el mío te lo juro en esta vida No te llegará dos veces No te llegará dos veces